El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Osuna ha sido la sede elegida para que el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía y LIECA presente el nuevo mapa de la Sierra Sureste de la provincia de Sevilla que ha editado y que incluye a 18 municipios de este ámbito territorial incluyendo las comarcas limítrofes de Málaga y de Córdoba. Es un nuevo mapa que abarca 2.140 kilómetros de extensión y que ha sido realizado a una escala que permite plasmar en un mapa el mayor número de detalles de un territorio y además porque es la escala que utilizan quienes practican el deporte al aire libre como el senderismo o la bicicleta de montaña. Una escala pensada por tanto para que sea útil al mayor número de usuarios posible. El acto de presentación ha estado presidido por el teniente de alcaldesa Benito Slava acompañado por la jefa del servicio de difusión del IECA Cristina Fernández y por el jefe de mapas del IECA José Antonio Nieto. Para hacer esta serie nos ceñimos a ámbitos que conformaban comarcas más o menos naturales y que presentaban cierta homogeneidad. ¿Qué pretendíamos con ello? Pues ayudar a consolidar la imagen del territorio por parte de los que lo habitan, que los ciudadanos se identifiquen con el territorio, poner en valor muchos de los recursos vinculados al territorio, aportar información actualizada de síntesis, tanto en formato analógico como digital. Ahora comentaremos en qué forma. Además, constituye este tipo de mapas, constituye un recurso educativo de gran interés porque muchas veces en los colegios se tiene un mapa de Andalucía y no se tiene una cartografía más en detalle, que muchas veces es necesaria para conocer el territorio. Y sobre todo, fomentar la colaboración interadministrativa y promover el desarrollo de estrategias comunes. Un mapa que incluye todos los puntos de interés de esta comarca especificados por distintos colores y tamaños en virtud del grado de importancia para que sea una información ágil de consulta fácil y para que cada persona que lo consulte pueda darle el uso más apropiado a sus necesidades. Además, este mapa se ha presentado tanto en papel como en su versión digital, un DVD, donde consultar toda esta información y desde el que se permite elaborar un propio mapa en función de los elementos de búsqueda de cada usuario que quiere introducir. Vaya a sacarle una rentabilidad porque tenemos un espacio, un territorio, que es donde solemos movernos, solemos patearlo con los coches todoterrenos, con las motos, con las bicicletas, andando. Y ahora, con esa información toda concentrada en este mapa, va a ser de gran utilidad. A este acto, además de los alcaldes de los distintos municipios que incorpora este nuevo mapa cartográfico, también han acudido un nutrido número de técnicos, arquitectos y representantes del sector turístico, hostelero y de asociaciones deportivas relacionadas con el deporte de naturaleza, interesados por esta nueva edición pública.